La carta que he recibido Segundito aquí a mi lado, eso es lo que tú me dices en un grito desgarrado No sabes cuánto es lo que estoy sufriendo detrás de las rejas Que no quiero que creas que este lamento es mi queja Tan solo quiero volverte a tener con cantos manos de verte tu piel Gritarle a todos que por este amor he dado mi vida Tan solo quiero volverte a tener con cantos manos de verte tu piel Gritarle a todos que por este amor he dado mi vida Eso me gusta con mucho corazón, te recuerdo tanto, tanto Esa carta que he recibido es la ternura más grande que puedo tener Gracias mi negra, gracias por esta carta tan tierna Más aquí solo, muy solo Te recuerdo, te recuerdo siempre, siempre Cuánta soledad lejos de ti Cuánta soledad La carta que he recibido es un mensaje de amor En la cual hay un pedido que brota del corazón Quisiera tenerte ahora, muy juntito aquí a mi lado Eso es lo que tú me dices en un grito desgarrado No sabes cuánto es lo que estoy sufriendo detrás de las rejas Aunque no quiero que creas que este lamento es mi queja Tan solo quiero volverte a tener Tocar tus manos de verte tu piel Gritarle a todos que por este amor he dado mi vida Tan solo quiero volverte a tener Tocar tus manos de verte tu piel Gritarle a todos que por este amor he dado mi vida Te quiero, siempre te quiero Te quiero mucho, mucho, mucho